Aprovechando uno de los mayores atractivos de la región, la ex oficina salitrera Santiago Humberton, se celebrará este año el Día Mundial del Turismo, fecha que corresponde al 27 de septiembre de cada año. La celebración pretende poner de relieve la importancia de esta actividad, especialmente en nuestra región, que ha basado uno de los pilares de su desarrollo en el turismo. Está identificado como la celebración, la conmemoración del Día Mundial Internacional del Turismo. Este año el lema que nos reúne a la conmemoración tiene que ver con turismo para todos, y se trata de poder permitir la accesibilidad en el turismo, no solamente para las personas en situación de discapacidad, sino que sin distinción de raza, sexo, tipo, condición humana. Este año la actividad se coordina con CNADI, CONADI, Cámara de Comercio, Círculo de Guías, Empresas, Museo del Salitre, entre otras entidades participantes. Poder llevar a un grupo de niños y niñas definidos por parte de CNADI y de CONADI a visitar la Salitre de Hamberson y hacer otro recorrido interior en la provincia del Tamarugal durante el día. Además, invitar a todos los empresarios y a quienes quieran acompañarnos en el Teatro de Hamberson a esta 27 a las 11 y media del día, a que puedan tomar un bus desde el gobierno regional, donde van a estar encontradas las máquinas que nos permitan guiarlos hacia Hamberson, a poder participar con nosotros de la celebración. Los operadores turísticos comparten los objetivos de esta celebración que tiene ribetes de carácter internacional. Se celebra el Día Internacional del Turismo en Hamberson. Allá se va a celebrar el Día Internacional del Turismo de la región. Eso es lo que nos comunicó ella. Ahora, particularmente, nosotros, como usted ve, tenemos trabajando en turismo todo el año. Una actividad en la Salitre de Hamberson, donde está enfocada para que la gente pueda visitar el lugar, hacer un recorrido así como patrimonial durante la zona y también poder hacer mención a todos los que trabajamos en turismo, sobre todo a los guías, que también me incluyo. Es poder disfrutar este día. Y la idea es que el turismo se vaya creciendo mucho más en la zona y que más gente vaya a participar en el lugar y tenga también menos miedo de viajar. La idea es que puedan conocer, sobre todo la gente también de la local, que pueda recorrer sus zonas que muchos no conocen. En el curso de esta celebración, además de la visita de los menores invitados, se entregarán distinciones al mérito turístico, actividad sorpresa a un promotor del turismo regional en la ceremonia del Teatro Hamberson. Esta decisión posteriormente de declarar un momento histórico...